Antes de empezar el video, sé que hace unos días les dije que los próximos videos eran estos que muestro en pantalla, pero como salió el parche me pareció mejor subir primero la campaña y pasado mañana, con suerte, subir la matanza de Straljorn alterna. En el capítulo anterior de Bate for Azeros vimos que la guerra había terminado y que la reina Axara fue derrotada, pero esta victoria llegó con un costo porque Nesot fue liberado y ahora vaga libre por el mundo. Los ejércitos de Azeros se preparan para el último asalto del dios antiguo. Hacemos todo lo posible. El portavoz Magni está en camino. Viene con un nuevo consejero. Dice tener información para nosotros. Por la luz, un nuevo consejero. Rathion. Anduin, tanto tiempo. Dragones. Supongo que me lo merecía. No mereces más que eso. Mi padre está muerto por tu culpa. Y mi padre murió, a causa de los dioses antiguos. Muchacho, vino a ayudarnos. Neltario, en el guardián de la tierra, fue alguna vez el protector de Azeroth. Pero Nesot logró corromper su mente noble y ahora a mi padre lo recuerdan únicamente como a la muerte. Y, como no quiero sufrir el mismo destino, he estado estudiando cómo evitarlo. Solo dime cómo prepararnos para el ataque. Nuestros ejércitos serán inútiles. Nesot atacará aquí. Manipulará las emociones para que las personas actúen contra su naturaleza. No podrás confiar en tus sentidos, tus recuerdos, ni tus amigos. Después de todo, ¿qué es real si no podemos confiar en nuestra percepción? ¡Anduin! 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 ¿No lo ves, viejo amigo? Ya ha comenzado. De acuerdo, consejero. ¿Cómo lo detenemos? Que tengas un buen viaje. Bueno, qué reunión más placentera. Adalid, te espero en Sibitus. Lamento hacerte pasar por eso, muchachos. Lo que necesites. Pero antes de irme, necesitaré mi martillo. Rompe miedos. Aunque fue un honor que me lo confiaras. Es un alivio que vinieras a reclamarlo. Siento que nunca estuve a la altura de su legado. Ni siquiera Bane se consideró digno de blandirlo. Tonterías, muchacho. No te lo habría dado si no lo merecieras. No, Magni. Rompe miedos merece estar en manos de un rey de la montaña. ¡De vuelta el trabajo! ¡Ah! ¡Qué bien se siente el peso del martillo en mis manos! ¡Vamos, Adalid! ¡Tenemos trabajo que hacer! Los espías de Anduin no pudieron encontrar a Enzoth. ¿Tuviste mejor suerte? Mis agentes Garra Negra recorrieron el mundo sin éxito. Me pregunto... En mi investigación, descubrí referencias de un lugar llamado Nialota. Una ciudad durmiente con innumerables crímenes, donde solo habita la oscuridad. Pero, el vacío ofrece muchas posibilidades. Quizás esta Nialota no sea una ubicación física en Azeroth, sino más bien una visión que busca convertirse en realidad. Sea lo que sea, debemos preparar las defensas titánicas de Azeroth. Después de la Dalid y tú, deberán encontrarnos un objetivo. Debemos sanar... Madre ha conectado la Cámara del Corazón a todos los complejos titánicos conocidos de Azeroth. Primero lo primero. Verifiquemos que todos funcionen como corresponde. Accediendo a complejo. ¡Torrenta de huesos! Cuando los guardianes titánicos crearon Azeroth, también colocaron varias forjas a lo largo del mundo. Una de ellas es la forja de los orígenes, que servía para dos propósitos. Modelar la Tierra, y si en caso que el planeta tuviera algún peligro inminente, la forja se activaría y mataría toda la vida del mundo, reiniciando así la creación. Para proteger a Azeroth de Nesot, es vital que todas las máquinas del mundo estén activas. Accediendo a complejo. Designación Uldum. Error. Forja de los orígenes. Inactiva. ¿Inactiva? ¿Qué le pasó? No se puede determinar causa originaria de desactivación. Creo que todos podemos adivinar cuál es la causa originaria. Esto no es nada bueno. No hay tiempo que perder. Tenemos una forja titánica que reactivar. Ha pasado tanto tiempo desde que empuñó un martillo. Se siente bien volver a la acción. Intrusos. ¿Se atreven a profanar este lugar con la maldición de la carne? Cuando Sargeras atacó Siritus, despertó a muchos guardianes durmientes. Un grupo de estos son los Amathed, Tolbir, que creen que solo ellos tienen derecho a cuidar las forjas de los orígenes. ¡Ganante los Amathed! Los indignos serán... Parece que tendremos que abrir los pasos luchando. Avancemos. El vigíeo aún no está terminado. Necesito más tiempo. Nuestros enemigos ya nos alcanzaron. ¡Actívalo! Formas de vida no autorizadas detectadas. Comenzando, Turga. Eso no suena nada bien. Furga. El peligro. Los Amathed pueden crear sus propios vigías. Nos preocuparemos de eso después. Vamos, subamos hasta la Cámara de Control. ¡Ya han profanado demasiado este lugar! ¡Caigan ante los Amathed! ¡Una y otra vez fallaron en la protección de las obras de los titanes! ¡Ahora arderán! ¡Ya estoy llanto de estas tonterías! ¡Guayo! ¡Quiero a los islamos! ¡Qué guapo! ¡Cuánto pero todo equivocado! ¡Sus ojos permanecen cerrados al verdadero camino! ¡A diferencia de ustedes, mis fieles elegidos! ¡Adalí! ¡Nzod están en la forja! ¡Entonces esto es peor de lo que creíamos! ¡Tenemos que apresurarnos! ¡Vamos! Conexión recibida. Esperando confirmación de eliminación de entidades hostiles. ¡Nos ocupamos de ellos! ¡Pero no antes de que Nzod llegara a darle una paliza a la forja! Comprendido. Accederá a los terminales de energía para reiniciar el CD en la señal. Error. Imposible acceder a los conductos de energía principales. Se requiere un circuito directo a la Cámara del Corazón. Es necesario interconectar el corazón de Azeroth con la consola principal. Circuito establecido. ¡Espanando energía! ¡Espanando energía! Error. Forja operando al 37% de eficiencia. ¡37! ¡Eso no es suficiente para mantener a Azeroth protegida! Afirmativo. Se requieren cuentas de energía adicionales. Iniciando consulta de alternativas adecuadas. ¡Aguarde! Parece que aún tenemos trabajo por delante a Dalid. Regresaré a la Cámara y empezaré a pensar en nuestro próximo plan. ¡No podemos perder la Forja otra vez! ¡Haz todo lo que puedas para protegerla! Ahora debemos reunir aliados para proteger la instalación. En el pasado, todos los clanes Tolvir se asentaron en Uldum para proteger la Cámara de los Orígenes. Pero la muerte y Alakir en los sucesos de Cataclismo corrompieron a una parte de la raza y estalló una guerra civil. Solo un clan se levantó contra la muerte y fueron los Rancangén que finalmente derrotaron a sus hermanos caídos. Desde entonces, esta pacífica raza ha protegido la instalación de Uldum, además de proteger el valle de los forajidos Bagayermos, que son un grupo de humanos ladrones de tesoros y objetos de los titanes. Pero con los recientes ataques, los Bagayermos han decidido hacer las paces con los Tolvir y ayudarlos a proteger el valle que ahora consideran su hogar. ¡FORAGIDOS! ¡NOS SON BIENVENIDOS AQUÍ! Venimos sin armas y solo queremos una audiencia con el rey. Parece que no son los únicos. Rancangén está a tu lado. Sabemos poco de los Zamateth. Solo que creen ser los únicos defensores de las grandes obras de los titanes. A sus ojos, todos los demás están corrompidos por la maldición de la carne y son enemigos de los creadores. Es fundamental mantenerlos lejos de la forja. Al oeste, acecha otra amenaza. Han surgido monstruosidades terribles de la arena en numerosas filas. Sospechamos que provienen de Anquirash. Pero no se parecen a ningún kiráceo silítido que hayamos enfrentado jamás. Y lo peor de todo es que unas pesadillas implacables persiguen a nuestros sacerdotes. Ven nuestras ciudades en llamas y a nuestro pueblo enemistado. Temo que estas visiones sean apenas el presagio de algo mucho peor. Debemos prepararnos para el desastre. Está claro que los Rancangén no pueden solos contra estas amenazas. Propongo un acuerdo entre los aquí presentes para que nos aliemos y defendamos nuestro hogar. No puedes hablar en serio. No voy a aliarme con ladrones de tumbas y bandidos. Obedecerán a su rey. Todos los que lucharían por Uldum son aliados de los Rancangén. Los Bagallermos lo apoyarán, Rey Faúris. La liga también está de su lado. Muy bien. Juntos derrotaremos a todos los que amenacen nuestro hogar por Uldum. Pero en ese momento suenan las alarmas. Los ejércitos de Nesot están aquí y ha llegado el momento de defender el valle. Además los Amate también han lanzado ataques contra la forja de los orígenes. ¡Más! 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 ¡Suscríbete! ¡Hecho! Las fuerzas del enemigo fueron derrotadas y están en retirada. Regresa a Ramkaen cuando puedas. Adiós, viajero. Puede que Madre haya encontrado una forma de restaurar la forja de los orígenes. Debemos reunirnos en la Cámara del Corazón cuanto antes. ¡Regresaste! Escuchamos lo que Madre tiene para decir. La forja opera a una capacidad reducida. Recomendación. Redireccionar la energía desde los complejos titánicos compatibles. El resto de las forjas trabajan incansablemente para proteger a Acerón. ¿No podemos conseguir energía de otra fuente? Los esquemas indican una compatibilidad entre la forja de los orígenes y el motor de Nalak Sha. ¡Eso es! Parece que iremos a Pandaria. Podemos usar el poder del motor de Nalak Sha ubicado en las Cámaras Mogushan para aumentar la capacidad de la forja de los orígenes. La última vez que visitamos las Cámaras fue en Pandaria cuando derrotamos a los Mogus que trataban de usar su poder. ¡Cuidado, Adalid! ¡Uno de los Mogus aún respira! ¡Honorable portavoz! ¡Querría hablar con usted! ¿Qué? ¿Qué? ¡Vaya, qué extraño! ¡Debemos darnos prisa! ¡Los mántires! ¡Mogunesio! ¡Estas Cámaras ahora pertenecen a la Emperatriz! ¡Tus aliados morirán contigo! Los mántides y tu reina fueron derrotados en misos Pandaria, pero una nueva reina ha nacido y se ha aliado con Mesoth. Si los otros miembros de su clan son como este Mogu, quizá estén dispuestos a ayudarnos. No entiendo nada sobre los sigilos de los clanes Mogu, pero apuesto a que el Eremita Cho sabe mucho. ¡Nuestro mundo nos necesita, Adalid! ¡A Adalid! Justo cuando nuevos peligros amenazan Pandaria, sus héroes hacen un regreso triunfal. Esta será una historia inolvidable, lo sé. Pero ya basta de parlotear. ¿En qué puedo ayudarte? Los clanes Mogu fueron unidos nuevamente por el rey del trueno resucitado, Deishen. Trazo derrota. Los Mogu se dividieron y comenzaron a disputarse el dominio. Muchos clanes nuevos surgieron de las cenizas. Quizás este sigilo pertenece a uno de ellos. Comencemos nuestra búsqueda en mi ejemplar de... Los Maestros de Dragones. Originalmente, los Mogu trabajaron para los titanes como constructores y guardianes. Los que respondían al alto guardián Raden eran conocidos como los Rayani. ¡Impresionante! Este sigilo coincide con el de los Rayani. ¿Será posible que hayan resucitado a este clan antiguo? ¿Y qué hay de Raden? ¡Alto! Tu especie no es bienvenida aquí. ¿Así te diriges al portavoz de Azeroth? ¿El portavoz? ¿Qué significa esto? Como has visto, los Mántides han comenzado a invadirnos. No me percaté de que se habían fortalecido tanto como para invadir las cámaras, Mogu-shan. Es demasiado temprano para que comience otro ciclo. El ascenso de su nueva emperatriz los debe haber impulsado a la acción. Mientras tanto, nuestros exploradores informan que un enorme ejército Mogu se prepara en el norte, en números que no habíamos visto desde la época de Leishen. Ahora que la atención del loto dorado está dividida, los Mogu ven una clara oportunidad de conquistar el valle y someter a todos allí. Pero lo más preocupante es que aunque la corrupción del Shaz se ha extirpado del valle, el aire está viciado con una sensación tangible de terror. El alto guardián habla de una amenaza próxima que no podemos detener. No puedo sacarlo de su muestra. Raden fue visto por última vez en la raíz solo del trueno. Desde entonces, ha podido curar sus heridas y se asentó en un lugar oculto del Valle de la Flor Eterna. No hay esperanza. La amenaza que se avecina nos consumirá a todos. Tan solo retrasas lo inevitable. No importa cuánto lo intenté, no logro que me escuche. No es coincidencia que justo cuando necesitamos ayuda con la forja de los orígenes, encontremos al guardián que le instaló. Tú adelántate. Intentaré hacerlo entrar en razón. No puede ser. El Imperio Negro ha invadido el valle. Actúa rápido, antes de que todo esté perdido. continue. Actúa rápido, antes de que todo esté perdido. No lograste. La influencia del dios antiguo sobre nuestro mundo se debilita. Será una historia memorable. Esperanza es fugaz. ¿Así que todos los complejos titánicos de Pandaria están conectados? ¡Fascinante! Se acaba el mundo. No perdamos el tiempo. ¡Al Palacio Mogushan! ¡Ah! ¡Las estatuas cobran vida! ¡Funcionó! ¡Ja, ja! Veamos a dónde conduce este pasadizo. Tal vez deberíamos haber traído una antorcha. Hacía mucho tiempo que no caminaba tanto. Espera. Creo que hemos llegado. Ahora, busquemos el motor. ¡Por Azeroth! ¿Qué está pasando aquí? ¡Intrufósenlos a todos! Sientes el frenesí, el enjambre. Saben lo que se acerca. Saben que tú serás su heraldo. Adelie, ¿sigues conmigo? Empiezo a preocuparme por ti, pero ahora debemos concentrarnos en el motor. ¡Vamos! ¡Ahí está! Puedes usar esa consola para conectarnos con la Cámara del Corazón. Conexión remota establecida, aguardando finalización de circuito. ¡Tranquila, muchacha! Esta cosa no vino con un manual de instrucciones precisamente. ¡Auch! ¡Eso dolió! ¡Momento! ¡Ahora todo tiene sentido! ¡Conectaré el circuito de energía! ¿Qué es esto? ¡Interesante! ¡Lo recordaré para después! Bien, la conexión está lista. Entendido. Redireccionando energía a la Forja de los Orígenes. ¡Lo logramos, Adelie! ¡La Forja ahora extrae poder del motor de Nalak Shah! ¡Y encontré algo en los archivos que podría ayudarnos contra Anzot! ¡Vamos! ¡Regresemos con el Alto Guardián! Un descubrimiento interesante, portavoz. Si los Mogu han aprendido a concentrar las energías de la Forja. ¡Habla, mortal! Quizás debería verlo yo mismo. El tiempo ha pasado mucho tiempo. Desde la última vez que vi la Forja de los Orígenes. ¡Habla, Tormentas! ¡Les encargo a los Rayan y la defensa del otro! ¡Como ordenes, Alto Guardián! ¡Los llevaré a la Cámara del Corazón! ¡Puede que esto... ...los desoriente un poco! ¡Qué complejo tan magnífico! ¡Parece ser obra de Arcaedas! ¡Qué extraño que no supiera de su existencia! Sí, encontramos este lugar solo porque Azeroth nos mostró el camino. Debemos sanar a nuestro mundo. Madre, ¿puedes decirnos cómo concentrar la energía de la Forja contra Enzod? Afirmativo. Ejecución precisa del protocolo de los orígenes, posible a través de triangulación remota. El despliegue correcto de los anclajes diacalibrados requiere proximidad con la fuente de la contaminación. En otras palabras, necesitamos colocar los anclajes cerca de Enzod. Para eso, tenemos que atravesar el corazón del Imperio Negro. Cualquiera que ponga un pie en ese lugar maldito, enloquecería. Siempre hay una manera. Al resto encárguense de la Forja. Déjenme el problema de Nialota a mí. No sé cuál será tu plan, muchacho. Pero está bien. Pongámoslo en marcha. Detectamos una anomalía en la Cámara de los Orígenes y resulta que Enzod está trayendo visiones de Nialota al mundo real. En estas visiones, vemos un futuro donde el Imperio Negro gobierna el mundo. Su plan era utilizar la Forja de los Orígenes para moldear el mundo y hacer que el Imperio sea realidad. Ahora Bratión tiene un plan para combatir estas visiones. Las fuerzas de Enzod han capturado la guarida de Nefarian. Date prisa, Adalid. Solo puede haber un motivo para que estén aquí. El sufrimiento que les infligen a estos dragones. Ah, el infame Príncipe Negro. Es un honor conocerte por fin. Contempla el trabajo de tus hermanos caídos. No temas. Lo que él ha hecho no será en vano. Tus esfuerzos son inútiles. El legado de Nefarian pronto será nuestro. Por fin, el Príncipe Negro nos bendice con su presencia. El Vuelo Negro no fue digno de los dones del Maestro. Pero tú aún puedes serle de utilidad. Comiencen el ritual. El Maestro me ha solicitado en mi alota. Nuestras creaciones menores pueden matar al compañero del Príncipe. Tu padre fue incapaz de resistirse a los dioses antiguos, cachorrito. No sé qué te hace creer que tú tendrás mejor suerte. ¡No! Traerte hasta aquí fue un juego de niños. Esa agotadora obsesión que tienes por el legado de tu vuelo será tu perdición. Usaré tu esencia para resucitar a Nefaria y a Onisia, para que sirvan a un poco. Sus malas volverán a oscurecer los cielos en nombre del Maestro. ¡Basta! No me doblegarán. Como a mi padre. ¡Basta! El vuelo negro purgará a Azeroth de tu amo. ¡Dragón insolente! Tu especie entera se inclinará ante mi sol. Acompáñame a Dalí. Pongámosle fin a esto. Subestimé la influencia que aún tienen los dioses antiguos sobre el vuelo negro. Fue muy poco lo que pude hacer para resistir su poder. No permitiré que corrompan a mi vuelo otra vez. Los restos de Nefarian y Onisia deben ser destruidos. Recupera sus escamas cuando termines. Al menos nos ayudarán a proteger a Azeroth. Con la escama de Nefarian y Onisia, crea una nueva capa que nos protegerá de las visiones. Esto es más que una simple capa, Dalí. Es lo único que queda de mi otrora orgulloso vuelo. En vida, fueron corrompidas por un Zod. En la muerte, te protegerán de su influencia. Volvamos a enfrentar su visión. Madre, ¿has reconfigurado el motor de Nalaksha para alimentar la forja de los orígenes? Increíble el nivel de habilidad que eso requeriría. Muy impresionante. Me gustaría tener la oportunidad de conversar más al respecto. Debo honrar el legado de mi padre. La forja de los orígenes se construyó para recrear Azeroth, según el diseño de los titanes. Pero, si Enzoth la corrompe, puede usar el protocolo de reoriginación para transformar Azeroth en el Imperio Negro. Debemos reforzar la resistencia de tu capa contra Enzoth antes de que entres a Nialota. Mientras tanto, volveremos su propio plan en su contra. Si entramos a las visiones de Enzoth por nuestra cuenta, podemos poner a prueba los límites de tu capa en un entorno relativamente seguro. Solo tenemos que introducir una pequeña cantidad de corrupción en la cámara, para vincular nuestra realidad con la de Nialota. ¿Una pequeña cantidad? ¡Muchacho, has perdido la cabeza! ¡Estaríamos haciendo el trabajo de Enzoth por él! Admito que es riesgoso, pero no tenemos alternativa. Madre puede purificar la corrupción cuando regrese nuestro Adalí. Bratión quiere volver el plan de Enzoth en su contra. Con nuestra capa equipada, nos adentramos por nuestra propia voluntad a las visiones de Azeroth futuro, para ver qué tan duradera es la capa. ¡Los elementos han hablado! ¡Azeroth está condenado! ¡Beme la sangre del dios antiguo! ¡Es nuestra única salvación! La capa resiste bastante bien, aunque no por un tiempo prolongado. En ese momento, Enzoth descubre la ubicación de la cámara del corazón, y ataca para destruir de una vez por todas esta instalación titánica. Esa voz, ¿de dónde viene? Azeroth grita de dolor. ¡Pelea por nuestro mundo! ¡La ciudad durmiente despierta! ¡El Imperio Negro renace! ¡Nos atacan! ¡Protegen la cámara! ¡Los Obeliscos son su punto de contacto aquí! ¡Hay que destruirlos! División Eterna cubra vida. ¡Está fuera de mi alcance! ¡Son infinitos! ¡La última herda encarnada! ¡Con el Blink! ¡Y a Lothar! ¡Perderemos la cámara! ¡No hay manera de detenerlo! ¡Siempre hay una forma! ¡Salva nuestro mundo, Adalí! ¡El precio no importa! ¡Sí! ¡Fue! Si Ra Den fue llevado a Nialota, la visión de Enzod echa realidad, no envidio su suerte Tenemos que salvarlo Madre, ¿puedes encontrarnos otra forma de entrar? Recibido, escaneando superficie planetaria en busca de anomalías Señal de energía compatible encontrada Ubicación, Valle de la Flor Eterna Claro, las forjas titánicas Resiste Ra Den, vamos por ti Ra Den se sacrificó para proteger la cámara y ahora nuestro destino es claro Hay que atacar la capital del Imperio Negro y acercarnos hasta Enzod para colocar los anclajes Cuando el dios antiguo esté debilitado, se utilizará todo el poder de las maquinarias titán para acabarlo de una vez por todas Pero solo hay un disparo, funcionará este plan, solo hay una manera de saberlo Y es adentrarnos en Nialota, la ciudad despierta Y es adentrarnos en Nialota, la ciudad despierta